1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 250 CCP, primera manda. Norte para Camieco, 250 CCP, y la línea de bandera. Por favor, la persona de la línea de bandera, aparece la topla de los 15 segundos. ¡Gracias! 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 ¡Segundo! ¡Abrir Bichacote! ¡En este lugar! ¡Vamos a abrir Bichacote! ¡Sí! ¡Sí! Tiene distancia esa con Noguera, compadre. Ahí va a darle. Ahí va a Chacón. Mira a Noguera, allá donde va. Ahí va a darle. Y Chacón por aquí, casi 10 segundos de diferencia. Ahora pasa por el centro de la pista, el número 15. Ahí va a darle. Darle la antigua. Por el centro de la pista, el 901. Por el centro de la pista, el 901. Y tú a. Allá dominando la punta. Y en ese momento, el número 15, el número 15. En el centro de la pista, el número 15. Quiero llegar ahí chacón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí! Pasada antigua Pasada chacón ¡Gracias! Ahora Noguera Junior Y golpeando a la pista Y la patria de la chiquiana con el chiquirín Pasado gringo Ahora Noguera Junior Ya está hablando de Noguera Junior ¡Parse el inventor! ¡Está el inventor! ¡Está el número 16! ¡Una del antigua! ¡Bueno! ¡Bueno! Ahora la competencia aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Como quieras! ¡Vamos! ¡Bueno, cambió de línea! ¡Bueno! ¡Ay, mi madre! ¡Tú estás loco, eh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ay, mi madre! ¡Bastimosamente no tenemos una toma de esa parte ahí, pero... ¡Vamos a ver! ¡Mierda! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Para la línea de los dos inmediatamente! ¡Ale van las botas de adelante! ¡La cámara! ¡Mierda! 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 ¡Gol! ¡Gol! Bueno, aparentemente le pasó en esa parte. ¡Gol! 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 No ha salido todavía. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!